Mis queridos televidentes y televidentas de Deluve Radio, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más al Zarpazo de la Perri, que es el minuto de actualidad más afilado de la semana. Esta semana tengo que comentar una noticia que es recurrente. Como sabéis todos, se está celebrando el foro de Davos en Davos. Y el foro de Davos es una gente superpoderosa del mundo a hablar de cómo no van a arreglar el mundo. Pero siempre que hay una cosa de estas, automáticamente pasa lo siguiente. Y es que hemos visto en las noticias que, una vez más, el consumo de prostitución en Davos ha crecido exponencialmente. Y que todas las mujeres prostituidas, no solo de Davos, sino de toda Suiza y alrededores, no es de Italia, no es de Francia, en fin, etc. Las cosas han sido llevadas hasta Davos para que los señores mandatarios del mundo puedan celebrar su conferencia de Davos y luego irse de putas de lo que os gusta a todos los mandatarios del mundo. Da igual del partido que sean, da igual del color que sean y da igual lo que pretendan hacer, ellos al final siempre coinciden en un burdel. Porque, amigos y amigas, no os olvidéis que lo más parecido a un putero de izquierdas es un putero de derechas y viceversa. Y que todos los políticos del mundo se dan la mano y se ponen de acuerdo en un burdel sobre los cuerpos de las mujeres prostitutas. Así que no podemos dejar de decir que nos da muchísimo asco todo lo que pasa cada vez que hay una conferencia de esto. Empezamos. ¡Suscríbete al canal!